con el inicio del año pues también comenzó en forma la campaña para el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además de la campaña publicitaria, la cabeza del Centro Democrático está recorriendo el país. Ya le tocó a Medellín y por eso, por supuesto, es nuestra comidilla política. El expresidente Álvaro Uribe aprovechó su presencia en Medellín para asistir a las exequias del ex senador Jorge Hernández. Yo tengo un motivo particular de gratitud con él que lo llevaré siempre en mi corazón. Jorge Hernández fue definitivo para mi elección por un estrecho margen como gobernador de Antioquia y ahora nos toca pedirle que nos ayude desde el cielo. La cabeza de lista del Centro Democrático ocupó toda la semana en recorrer el país no sólo para mover su candidatura al Senado, sino también la de su movimiento. Lo queremos nosotros, lo queremos nosotros. Jorge Hernández fue un destacado conservador pastranista y por eso en sus exequias coincidieron Uribe y su nuevo mejor amigo, el expresidente Andrés Pastrana. Hoy por hoy, opositores de quien fuera ministro de los dos, el presidente Juan Manuel Santos. Las vueltas de la política. A propósito, la ministra del transporte terció en la polémica entre el uribismo y el santismo. A la ministra le tocó ejercer el papel de escuderos que deben cumplir los ministros, especialmente en campaña. Él es un gran hombre que creo que está desperdiciando su energía con tanta crítica y tanto odio. Le hago un llamado de verdad, que lo conozco, conozco su don de gente, pero no es la misma persona con quien yo trabajé. Los uribistas, como es obvio y costumbre en ellos, no se quedaron callados y para eso tienen jefes de debate. El uribismo ha planteado que está de acuerdo con la paz, pero que como condición y requisito para que se adelante un proceso de paz, es que las FARC entregue las armas, las FARC deponga su actitud de guerrerista. ¡Gracias!